Hola, yo soy Edgar y el día de hoy 25 de diciembre, pero no manches, ¿en qué momento llegó? Bueno, coméntame aquí abajo, ¿qué te trajeron de Navidad ahora mismo? Y bueno, tienes que darle like a este video para que aparezca algo justamente aquí, ¿estás listo? Vamos a darle, la magia del like ha llegado Esto es real, es el mundo entero Y suscríbete ahora mismo si no quieres que te la lance ¿Ya le diste like? ¿No lo has hecho? Ok, no me dejes la alternativa, tendré que lanzarte al mundo entero Dale like y te salvarás de esto Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan de la Navidad? Pues bueno, el día de hoy me he convertido en nada más y nada menos que Papá Pitufo No, ¿no es cierto? No soy Papá Pitufo Soy nada más y nada menos, como ustedes lo comentaron, Santa Claus en GTA V Vean la nieve, está increíble Y el día de hoy Santa Claus estará ayudándonos a conseguir nada más y nada menos que varios vehículos de Navidad en GTA V Así que acompáñenme, abrochense los cinturones Porque esto está por comenzar Mira, me contaron que el primer lugar se encuentra aquí donde venden fruta Dije, ¿qué? ¿Cómo que donde venden fruta? Obviamente ya sé dónde es Y mira nada más, mira nada más esto Vamos a ver qué tan cierto... Oh, wow, sí es cierto Oye, ahí está el señor de la fruta, están cuidando Wow, las motos de nieve A ver, ¿cuánta seguridad hay? No hay mucha realmente, solamente veo tres camionetas Tres motos de nieve Eso está increíble, le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar al tipo, ¿están preparados para esto? Lo voy a reventar en la cabeza En tres, dos, uno, pum Me voy moviendo lentamente, me voy tranquilo Le doy, tómala Y por acá hay otro A ver, también lo voy a reventar en mil pedacitos Vamos a darle ahora mismo Revienta, ¿eh? Revienta Las motos No, 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 no Dime que quedó una moto Dime que quedó una moto ¿Por qué hice eso? No puede ser, a ver Wow, wow, oh no No, no, qué pasa aquí, qué pasa No puede ser No puede ser No hay ninguna moto Increíble Ahora se está incendiando todo Increíble, ¿no? Increíble Voy a ver por la parte Oh, una moto Creo que la puedo salvar Oh, no manches La tenían oculta Vamos Que se apague Que se apague Wow Vamos sumamente rápido Con nuestra motito Lo siento, señora Ya tengo estrellas Es que no lo puedo creer No te voy a traer regalos Advertido estás Oh, ese no es un oficial Ese no es un oficial He recuperado la motocicleta Y ya le dije No le voy a traer regalos Para el siguiente año Oh, ostras Voy por aquí lentamente Tranquilo Hasta directo A mi casa Wow De lo que se salvaron Esos tipos, ¿eh? Hizo un poco de magia por ahí Y listo Lo hemos conseguido El primer vehículo Vamos por el siguiente ¿Están listos? Ahora mismo Este Santa Está bien loquito, ¿eh? Y ustedes Santa están preguntando Oye, Edgar ¿Pero cómo Santa Se mete a mi casa Y deja los regalos? Bueno El día de hoy Diré ese truco Vean nada más esto En 3, 2, 1 Ahora Wow Y así es como se mueve Santa Claus He llegado donde Supuestamente Donde tienen El siguiente auto Que ese es un auto Pedido especial, ¿eh? Ahorita que lo vean Van a decir No manches Está vigilado Por la policía Pero también por esos tipos Que tienen botas Y bueno Vamos A destruirlos Por ¡Completo! No van a saber Ni siquiera Qué les tocó, ¿eh? Ahí está Reventamos Reventamos más No saben Quién les está llegando Ahí está Me reviento todos ¡Qué fácil, ¿no? Ahora Voy a ascender Por esta parte Sumamente lento Aquí caminando Ya tengo Tres estrellas ¿Y en qué momento Pasó eso? Aquí está Lo agarramos Lo más rápido posible Vean esto Tiene un muño gigante Salimos Con precaución Siendo santa Esto es demasiado Épico A ver Por favor Por favor Por favor No lo voy a chocar Ni nada Voy a manejar A la perfección No puede ser Tienen rodeada Mi casa, gente Tienen rodeada Mi casa Tendré que ir A otro lugar Vámonos por aquí Saltamos ¡No! ¡Wow! 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 Es una lancha ¿Verdad? Es un helicóptero No, simplemente Es un auto Que camina Por el agua ¡Wow! Increíble Y ahora voy a esperar Un poco Para perder a la policía Justamente por aquí Entregando pedido ¿Quién pidió Un auto Para esta Navidad? Pues bueno Ya lo trajimos Y vamos Por los siguientes Y vean eso Estamos llegando Donde supuestamente Se encuentra otro vehículo Y sí Afirmativo Ahí está ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Wow! Como me han detectado Bueno, es que sí me veo ¿No? Sí me veo Pero miren No les voy a traer Ningún regalito De Navidad Y voy a hacer algo Bastante épico Que miren No me va a pasar nada Porque cuando lo haga ¿Qué voy a hacer yo? Voy a desaparecer Así que me voy a subir A esto Voy a ir directo Con ellos Y vamos a conseguir Nuestro vehículo 3 2 1 ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar por aquí? Me voy corriendo ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Por aquí he visto un tipo Lo reviento por completo Por aquí hay otro Miren esto Miren esto Ahí está Te llamabas bro Te llamabas Pepito Ahora sí Nada más esto Va a ser justamente Yo creo por aquí Yo creo por aquí Vamos a estacionarnos Demasiado feo Tengo que aplicarle La Santa 1835 ¿No? ¿Qué es? ¡Pum! Reventarlo Ahora voy a subir Con mis poderes Justamente ahí enfrente Están listos Estamos arriba Estamos arriba ¿Dónde tienen Mi trineo? Aquí está Aquí está mi trineo ¡Eh! Ahí hay un tipo Justamente ahí está escondido Bueno Estaba ¿No? Estaba Vean esto Los militares también fueron parte De los que confiscaron mi vehículo Pero miren No va a pasar nada Nosotros conseguimos ¿Qué? ¿Hola? Soy Goku Increíble Increíble Acá tenemos a otro También lo derribamos Helicópteros por todas partes Como siempre O sea Soy re famoso ¿No? Por eso es que pasa esas cosas Pero bueno Como estamos tardando mucho Será en otra ocasión Vamos a subirnos A nuestro trineo Por fin Estamos arriba Nuevamente al trineo Nos vamos ¡Oh! Santa ha regresado Increíble Bueno Yo me voy por aquí ¡Wow! ¡Épico! Volamos Pasamos Por todos lados Con el super trineo De Santa Claus Vean El mapa Repletito de nieve Bastante bonito ¿Eh? Bastante bonito ¡Ah! Rodolfito Rodolfito ¿Todo bien? ¡Listo! Miren nada más Como venía cargado Regalos allá atrás Increíble Saltamos por aquí ¡Pum! Perfecto Y esto aún no termina Hay un auto Que se está arreglando Pero Esto aún no acaba Acompáñenme A ver Lo que hace falta ¿Están listos? Miren esto La seguridad que hay ¿Están listos para ver El vehículo? ¡Oh! ¡Ahí está! Vean esto No he visto No he visto que Santa Estaba sonriendo Todo el tiempo ¿No? El nivel de seguridad Es bastante alto Y me estoy preguntando ¿Cómo voy a A voltear El vagón? ¿No? Pero bueno Ahorita lo Lo arreglamos El nivel de seguridad Es demasiado grande Creo que es momento De sacar A Goku Nuevamente ¡Oh! ¡Oh! Aquí está Aquí está Ahora sí A reventar personas ¿No? Nos bajamos Por esta parte Si se han detectado Recuerden El entrenamiento For the win Todos los jueves A las 9 de la mañana Si es cadetes ¡Ahí vamos! ¿Ya me detectaron? ¿Cómo puede ser eso posible? Si he entrenado En la academia For the win No me ha defraudado Me ha defraudado Esperen Soy yo el que enseña ¿No? Lamentable Lamentable Mi academia Ahora Ey ese tipo ¿Qué es? Es el que robó El auto ¿Verdad? Me comentaron Que este lugar Estaba haciendo cuidado Por estos guardaespaldas Porque robaron La fórmula secreta De la Coca-Cola Entonces ahora Como no pudieron resguardarlo Yo me lo voy a llevar A mi casa Ahí está Me lo reviento ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Aquí Ey Él tiene las llaves ¿No? Ey ríndete Ríndete hermano Dame las llaves Y no te hago nada ¿Estás listo? Uh Se lo he pegado en el cuerpo Increíble Dame las llaves No ¿No me vas a dar las llaves Timmy? Gente Creo que Ya no va a despertar ¿No? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Vámonos Goku Tenemos el camión enganchado La policía Al parecer está por venir Pero bueno No pasa nada Con el tito Preciado padre Autos de Navidad Ahora vamos a ver algo Bastante épico Aquí está con ustedes Eso se merece Un grandísimo like Ahora mismo ¡Suscríbete!